Después del tercer juego de la final, en la casa de los venados, quedó demostrado una vez más que las palabras comprometen. Como siempre lo he dicho durante todos estos play-offs, esto no es de nombres, es de hombres. Entonces es la diferencia donde totalmente un equipo que nunca se da por vencido, siempre sale con la victoria. Y en el terreno de los compromisos, a nosotros nos gusta cumplir. Yo le apuesto a que Anthony nos ha dado una gran salida y les apuesto todo lo que quieran, que ahora más no nos vuelva a pichar a nosotros. Como nosotros, hacemos ajustes para que el resultado sea distinto a lo que fue el día de hoy. Este viernes 24 de abril, la ruta por el 12, llega al cuarto de la serie final. Disfrútalo desde las 18 horas de Sinaloa, 19 Ciudad de México, en nuestra página de Facebook y canal de YouTube. Y recuerda que el campeón se queda en casa a disfrutar su corona. ¡Gracias!